Y ahora cerrar, pues una canción muy bonita, que vamos a cantar también con la ronda de gaitas, también con el coro, ronda, así que vamos a disfrutarlo todos, y si sabéis la canción también podéis cantar. ¡Gracias! Mi niña que tiene amores no le morena, de coros a la ventana que con una campurriana me tengo de casar yo, porque me han dicho mis padres que para todos cancón. Si vas a dar un herido de morena, no bailes a volar la voz, aprende a dar un herido de morena. ¡Gracias! 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 Gracias.